Muy buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente, honorable asamblea, presento ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Sociedades Mercantiles para incorporar la modalidad de sociedades unipersonales. Esta iniciativa la elaboré y presenté en conjunto con mis compañeros, el diputado Armando Luna Canales y el diputado Pedro Luis Noble, mi reconocimiento para ambos. Un aforismo romano de donde proviene más del 90% del derecho privado dice, dame los hechos y yo te daré el derecho. Ya que el orden jurídico debe cambiar y adaptarse a la realidad social en la que se desenvuelve y así responder a las necesidades y problemas que en un momento y contexto determinado se dan. La legislación societaria, esto es, la Ley General de Sociedades Mercantiles, es un ordenamiento que requiere actualizarse a las necesidades vigentes que permiten incidir realmente en el desarrollo económico y social de México. modernizar e impulsar esta área puede ser una de las palancas de desarrollo que tanto requiere nuestro país. En este sentido, en esta legislatura, modificamos mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha de 14 de marzo de 2016, diversas disposiciones de esta Ley General de Sociedades Mercantiles para facilitar y agilizar la constitución de sociedades mercantiles para lo cual se creó la figura de la sociedad por acciones simplificada las cuales permiten, entre otras cosas, su constitución a partir de un solo socio. De octubre de 2016 al día de hoy, es decir, en 17 meses, se han constituido ya más de 10 mil sociedades por acciones simplificadas que están operando ya a lo largo y ancho de nuestro país. Estas se han constituido vía electrónica y el tiempo de constitución que se han llevado cada una de estas sociedades ha sido de sólo una hora con 11 minutos. Sin embargo, las sociedades por acciones simplificadas, constituidas como Unimembers, al recibir ingresos anuales por más de 5 millones de pesos, están obligadas a transformarse a otro tipo de sociedad mercantil y ante ese supuesto, requerirían un socio adicional que no necesariamente vendría a aportar capital nuevo ni ideas, sino únicamente para cumplir con el requisito legal de la pluralidad de socios, de tal manera que dicho socio nuevo muy probablemente no sería necesario. Es por eso que se demuestra la necesidad de que la unipersonalidad pueda darse en otros tipos de sociedades junto con sus correspondientes obligaciones derivadas del conjunto normativo. Y de esta manera podamos dar continuidad a las sociedades unipersonales que continúan creciendo y desarrollándose exitosamente en nuestro país. La sociedad unipersonal es una figura que ya existe en diversos países como España, Italia, Colombia, Dinamarca, Holanda, Portugal, Bélgica y Luxemburgo, demostrando así su necesidad y viabilidad. La incorporación de las sociedades unipersonales en nuestra legislación contribuirá al crecimiento económico y al fomento de la competitividad, ello porque será más fácil constituir sociedades mercantiles al permitirse que cualquier individuo, sin necesidad del auxilio de otros, pueda libremente formar una sociedad a la par de que se le brindará una mayor certeza y seguridad generando un clima de confianza, en tanto que al constituirse una persona jurídica diversa a la que la forma, quedará asegurado, por un lado, el capital y patrimonio de la persona física y por el otro, el de la persona moral. Esa distinción se traducirá en una clara motivación para la creación de sociedades unipersonales que al aumentar en número, generarán múltiples actividades comerciales que finalmente beneficiarán al mercado mexicano, aumentando su producción, mejorando su calidad, al darse una mayor competencia entre sociedades mercantiles generando mayores beneficios fiscales para las personas físicas, toda vez que la legislación mercantil resulta más benéfica que la civil. Creemos firmemente que es necesario contar con sociedades legalmente reconocidas como unipersonales que se encuentren plenamente reguladas y controladas por las disposiciones jurídicas conducentes, como una opción adicional a las sociedades pluripersonales tradicionales que ya existen en nuestro país. Esto con el único y principal objetivo de facilitar las actividades formales de los emprendedores y con esto promover el crecimiento económico y la generación de más y mejores empleos en beneficio de todos los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien.